¡Eso es, eso es! Poca formalidad y mucha espontaneidad. ¡Eso es, 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 es! La afición de varias elecciones, oriundos de estos países y que viven en Qatar, llegaron hasta la plaza de las banderas de países clasificados al Mundial, en el sector de Corniche, en Doha. Los países africanos no podían faltar. Seguidores de Ghana, de Camerún, Túnez, Senegal y Marruecos. ¡Viva Marruecos! ¡Viva Ecuador! ¡Viva todo el mundo! Canadá también tenía su presencia, incluso Costa Rica, que aún no clasifica, así como otras elecciones que acababan de asegurar su pasaporte al Mundial de Qatar. Pero eran los ecuatorianos, el grupo que buscaba marcar diferencia. Cargados de orgullo, cantando radiantes de alegría, esperando el momento de ver su bandera flamear. Se estima que en Qatar hay cerca de 250 compatriotas, y muchos de ellos estaban este día en el sector de Corniche. Mucha emoción, un orgullo que ver la bandera del Ecuador, aquí flamear en Qatar, que se ha convertido en nuestra segunda patria. Así que somos pocos, pero haremos sentir al Ecuador que está presente aquí, y llenos de emoción, la verdad. Bueno, nosotros venimos acá realmente por mi esposo. Mi esposo trabaja aquí en la industria petrolera, tenemos cuatro años aquí, es un país realmente que acoge a la gente con mucho cariño. No tenemos ninguna queja, la verdad. Imagínate vivir en el país donde va a ser la cita mundialista este año, y que tu selección está aquí. Inmejorable. Un mundial un poco distinto a lo normal. ¿Y tú vives aquí en Qatar? Sí, vivo aquí. ¿Cuál es tu historia aquí en Qatar? Bueno, tengo cinco años viviendo acá, trabajo en una aerolínea, y pues bueno, disfrutando por el mundo. El Ecuador puede decir de manera formal, oficial, que Qatar le acaba de dar la bienvenida ya a esta Copa del Mundo, después de tremendo acto, toda la fiesta, toda la euforia que ustedes acaban de ver. Desde 2 a Qatar, para Conexión DirecTV, Diego Arcos. ¡Gracias!